Creo que se tiene que revisar la ley. Hay cosas fundamentales que hay que cambiar en la ley. La estructura del deporte tiene que cambiarse. Cómo se manejan las federaciones ecuatorianas, cómo se van a manejar las federaciones provinciales. Eso es indispensable. ¿Qué papel juegan las asociaciones y qué papel juegan los clubes? ¿De quién van a depender? Pero una ley que se cambie sin que existan los recursos es lo mismo, mejor no cambiemos la ley. Eso es sencillamente algo que se puede establecer muchas esperanzas en una nueva ley, pero sencillamente si no hay los recursos no va a tener el efecto por más buena ley que sea. Hemos retrocedido 10 años. La gente preparada para manejar el deporte que ya estaba formado y que en su mayoría ocupaba cargos internacionales de importancia fue destituida y fue sencillamente cambiada en las últimas 24 horas antes de la elección por la formación de clubes falsos para poner a todos los que ellos querían. Con el auspicio de Alejandro Blanco, que fue lo más negativo que puede haberse dado en el deporte que un funcionario internacional del Comité Olímpico Internacional haya apoyado al gobierno en esa decisión. El deporte tiene que volver al control, a la administración, al desarrollo, a la estrategia de los que saben de cada uno de los deportes. Es decir, las federaciones ecuatorianas, las federaciones provinciales. Eso es indudable. Ha habido una estatización del deporte en el área de las federaciones provinciales. Los dirigentes son elegidos por el gobierno. En el caso de las federaciones ecuatorianas, los dirigentes somos elegidos por clubes falsos. Y eso no puede continuar. Tiene que haber un cambio en la ley. No podemos desarrollar todos los planes. Yo, por ejemplo, tengo aquí ocho canchas. Que Brasil, la federación brasileña tiene cinco. Yo tengo ocho. Pero ¿cómo las mantengo? Al hablar de alto rendimiento, que es donde se van a preparar los chicos, los jóvenes, los adultos, y los de Copa Dévis y la Copa Fed, no hay recursos para eso. Solo hay recursos para el mantenimiento de las federaciones. La verdad es que uno trabaja con el mínimo tipo de recursos posible para mantener un nivel algo bueno de un deporte. Y todos estos resultados muy buenos que hemos tenido últimamente tienen un gran peso en el propio deportista, que han logrado superarse más que en el apoyo de nadie.